¡Hola! ¡Carnelis! ¡Carnelis! ¡Carnelitos! ¡Brodis! ¡Papus! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Señoritas! ¡Señoritos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Tic Tac! ¡Tic Tac! ¡Estamos en directo ya! Gente, estoy hablando medio tonto de lo que intenté grabar hoy de realidad virtual, ¿eh? Me van a perdonar, ya sé que no hice mucho en el gameplay de hoy, pero de verdad me sentía muy mal. Muy, muy, muy mareado. Estaba viendo ahí en internet que recomiendan unas pastillas Dramamine. Me va a tomar esas, a ver, 20 minutos antes de jugar. Se nota que sí marea. Es que Alejandra, empecé normal, pero de repente me sacó de onda. Pero feo, ¿eh? Muy mal ese video de hoy. ¡Ajala, Mauricio! ¡Qué cruel Dios! ¿Cómo están, chicos? Hola, Jova, Leo. ¿Cómo me les va? Si estaba muy raro cuando girabas la cámara. Es que es así, ¿no? Es extraño. Hola, ¿qué tal? Michael, Lalisa, Zao. ¿Eso te pasa por ser un qué? Un vertiguero. Ah, pero yo creo que es normal marearse, ¿no? No tiene nada que ver. Digo, ¿cómo estás? Muy bien, este... ¿cómo se llama? Oiga, Leandro, bienvenido. Hola, Jeremy, Diane Mosquera, Alex Rayler. ¿Por qué tienes vertiguos? No, pensé... Es que tengo cascos de realidad virtual, sinvergüenzas. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Dios mío? Es normal que me pongan medio mareado. Ahora ustedes son los expertos, ¿no? Cuando prueben unos cascos de realidad virtual se van a dar cuenta a lo que me refiero. Ahora ustedes no se marean con nada, ¿no? Los perfectos. ¿Qué tal, Axel? Un saludo para ti, bienvenido. ¿Cómo te va? Todavía me comí dos pizzas con plátano y un perro caliente. ¡Hala! Bebesaurio, ¿eh? Yo hoy comí una sola vez, pensé que estabas pedo. Soy nuevo por acá, bienvenido, The Gamers. ¿Cuándo subes Shot Huss? Ese mapa me gustó mucho. No, no lo he visto ni siquiera. Pizza con plátano, ¿no? Hola, Kevin Zambrano López. ¿Cuándo es la primera vez? 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 Bueno, pero jugué en tres tandas diferentes. ¿Qué vamos a jugar hoy? El mapa de nueve. El mapa de El Coliseo. ¿Para cuándo directo en YouTube? Estoy en YouTube también, niño. ¿A qué te refieres? Hola, un random. Jesús. Vamos a echarnos unas gotitas en los ojos antes de arrancar. ¿Se podrá? A ver, puse sin chicles megas. Cuidado. Chicles básicos si puedo utilizar. Cuidado. Cuidado. A ver. Llevar las gotitas en los ojos para estar a tope porque me arden los ojos. Me arden un poquito. ¿Usa lentes ya? Perdón. ¿Pero dónde estás transmitiendo? ¿TikTok en YouTube? ¿Cómo te llamas? Chúpate. Ay, Dios. En fin. Los nombres que tienen en TikTok. Impresionante. Increíble. Hola, ¿para cuándo el super easter egg de pueblo? No existe. Hola, Dolan. ¿Qué onda? Intenté el easter egg de Shadows of Feeble y fui con dos chicos que eran malísimos. No. Si no juega en PC, dale con el mod y juega solo y ya. Soldado caído. Me mandas un saludo. Te sigo desde la pandemia. Hola, Aishapar. Pero nunca en mi vida te había visto en el chat. Me estás mintiendo, ¿no? Me estás engañando. Chicos, ¿ya estás listo para jugar o no? Quiero likes. Si no hay likes, yo no puedo arrancar así. Claro. Veo los likes. Veo que tenemos 70 likes. Me da ganas de llorar. ¿Quién se va a motivar a empezar con esa cantidad de likes? Tadie. Nadie jamás. ¿Estamos? Oye, por cierto, en TikTok se ve completa la pantalla, ¿no? Porque luego se buguea. Está medio raro. Ese sería el nombre más común de TikTok. Al gaming le dicen el Fallout. ¿Por qué? Me encanta Fallout igual, ¿eh? Me fascina. Siempre me ha gustado. Hola, Blogs Acarreos. Ahora se va a poner de moda, seguro. ¿Reto del Pakaponche en Kino o Miedo? Terror. ¿Cómo te llamas en TikTok? Igual, el Gaming Channel. Vamos a jugarte apoyo desde Estados Unidos. Saludos hasta los Estados Unidos. Ya, vamos a empezar, ¿ok? Aquí tengo más o menos algunos nombres de los pasos para acordarme. Porque creo que voy a tener que hacer el arma especial gratis, ¿eh? Como no traigo liquidación, se puede venir el papelón. ¿Estás jugando por Steam? No, este jugando no está en Steam. Es el único que no pusieron ahí. Mira cómo suben los likes. Eso, los de TikTok. Quiero que revienten ese botón de likes. No dejen de darle todo el directo. Y, Alejandra, gracias por ese corazón. Y, Kelly, gracias por esos tres chiles. Muchas gracias. Alejandra, por fin sacó algo, ¿eh? Por fin. No, gracias, Alejandra. Qué grande. Alka, saludos. ¿Eres fan de John Travolta? Me da igual. Hay una película que me gustó. Bueno, hay dos películas buenas de Travolta. Pero son viejas ya. ¿Cómo se llamaba esta que es con Nicolás Cagué? Que se cambia la cara. Esa es buenísima. Muy, muy top esa película. Ay, Itzubu. Gracias por la renovada de miembro. Te quiero pa. Angelito, gracias por la rosa. ¿Te va a doler el dedo? Dale, ese sí. Alejandra, gracias por la rosa. Contra cara. Esa, buenísima esa película. Contra cara. Anda, prefiero a los de TikTok. Mentira. Mentira. Yo quiero a todos por igual. A todos. ¿Qué les parece mi variante de arma? Gracias al Papu Toxic. Yo intenté ese easter egg y me metieron una suscripción. ¿Cómo? No entendí. ¿Para cuándo zombies en Spaceland? Nunca. Pero, no, en realidad. Spaceland es el único mapa que suele hacer. El próximo directo de Infinite Warfare va a ser del ataque de la vaina radioactiva. Lo que pasa es que yo me comprometí en el video a hacerlo sin el corte del director y me da un poquito de miedo. Ya funó a Manuel. No, Manuel no está. ¿Será que lo bloqueé para siempre ya? No era mi intención, eh. Solo quería bloquearlo por un directo y ya. Prende directo en el morado. En la morada. Sí, sí, voy a ser directo en la morada. Pero ya sabes que después de aquí. Hola, Juan Du. ¿Me electrocutaste? Wey. Wey me salió un directo de un NPC en Estados Unidos. Pero me dio un cringe total porque el vato estaba en las calles de Nueva York y con la gente atrás. ¿Qué? Ay, Dios. No, y el vato haciendo... O sea, cuando lo electrocutaron decía... Ay, me electrocutaste. Pero era gringo, ¿no? Ay, me electrocutaste, decía yo. Ay, Dios. Este vato, ¿qué le pasa? Y todo el mundo viéndolo por atrás. Hola, William. Un saludo para ti. Gracias a ti pude terminar el easter egg de trance y Black Ops 3 y Black Ops 4. ¿Qué mando utilizas? Desboss. Mando desboss. Vamos a hacer los retos. Por cierto, había un talismán bastante OP que yo me estaba poniendo en las partidas, pero me lo quité para este reto. Me puse fail de tener tres granadas tácticas ya. Porque ese talismán, cuando activó al especialista, me deja el escudo ahí. Eso no es normal en Black Ops 4. Le dije, no, vamos a hacer un reto de verdad. ¿Somos machitos o no? Sí, peace. A ver, ahí está. Siguiente reto, ¿cuál será el de la trampa, no? Ah. Mate a zombies con el arma especial. Perfecto. Me late. Muy bien. ¿Gaming leyó mi comentario? Ya ves, siempre lo leo. Ahora es el easter egg Simón, valedor. Vamos a ganar hoy. Vamos a hacerlo. El que se mueve es que... Ay, ya, ni modo. Ya, ya me moví, loco. ¿Qué hago? Oye, ¿realidad virtual es muy difícil? Sí, Dayan. Pero es cuestión de ir practicando, poco a poco, ¿sabes? Necesito practicar mucho y ya... Al menos intentaré una ronda 10 o 15 en King of the Totten, ¿ok? Ah, y por cierto, hay algunos que me dijeron, gaming deberías probar Origins en realidad virtual. Bueno, les comento algo triste. Ya no se puede. El juego Pavlov tenía Workshop como Black Ops 3. Bueno, actualizaron el juego y lo quitaron. Así que ya no se puede jugar Origins ahí. Y eso no es todo, sino que el creador me puse a investigar y estaba trabajando en Dead Isen Drack. Iba a salir Dead Isen Drack en realidad virtual y ya no. Por culpa de que el Pavlov lo actualizaron. Lo estaba haciendo ya, loco, increíble. Nos perdimos de Dead Isen. Ok, ya tenemos eso. Chulada. Hola, Demons. Pobre puntuación. Oye, no está mal. Mira la cantidad de puntos que tengo ya, loco. Parece que tuviera chicle, ¿no? Sí, me puse a investigar. Una disculpa, gaming, pero los elixirs chicles infinitos, ¿cómo se hace con un mod? Sí. Sí, 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 tengo un mod. Pero estoy re cheteado. A ver, ese mod me lo pasó. ¡No! Gente, me van a perdonar, pero tengo que reiniciar. Perdón, ¿eh? Es que me traje otra vez el chicle, el perguese de que... Cuerpo a cuerpo. Ese no sirve. Perdón. Es que ese me lo puse cuando grabé el video de Blood y lo configure en el del caos por alguna razón, por error. Ya, tengo que llámame el de PH Slider por si me sale la bazookiri, ¿ok? ¿Es un video grabado? Sí, este es un video grabado, ¿ok? Lo grabé la semana pasada. Un video grabado esto. Me win, sí, me win, chicos. Momento me win. Para eso reinicié. Mañana pierde tu Barça. Mañana ojalá que pierda el Barça, loco. Ojalá, Dios te oiga, pa. Dios te oiga, hijo. A ver. ¿Dónde está mi PHD? Ni, ni, ni. Ahí está. Y como ven, es puros chicles básicos. No los mega, ¿ok? Chicles de pobres. Esto. Nada así súper roto, pues. Men, men, men. Ahora sí, arrancamos. Let's do this. Ya me terminé la serie de Fallout 10 regol. ¿Verdad, Puni? Está bien chida, men. Ahora vamos a tener que esperar como tres años para la temporada 2. Balotelli, gracias por el corazón. Te quiero, pa. Hola, Jeffrey. Kevin Tapia, bienvenido. ¿A qué equipo le vas al Real Madrid? Fanático de Real Madrid desde el año 2002, hermano. Y por suerte, el año pasado tuve la dicha de poder viajar a España y visitar el Santiago Bernabéu y ver un partido del Madrid. Y te juro que, o sea, creo que probablemente haya sido el mejor día de mi vida, la verdad. ¡Jaise! La primera que viene de la noche para la coquita. ¡Jaise! Gracias por la donación, hermano. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo. Te quiero. Uno en esa época todavía ni nacía. Cállate, si no me saquen números ahorita. Por favor. Por favor. Por favor. Ahí va otra vez ZZ. No, no, pero déjenme hablar de Real Madrid. Por favor. No sean malos. No sean malos. Es verdad que el nuevo Bernabéu parece un nebecón viejo. A ver, a mí, el nuevo Bernabéu, pues yo no vi el anterior, ¿no? Pero el nuevo Bernabéu a mí me gusta porque impone. O sea, como está en el medio de la ciudad, se ve súper épico, bro. De hecho, yo salí del partido y tuve que esperar como dos horas a que llegara un taxi. O sea, eso sí está horrible ahí. El Cabify no servía, no sé qué onda. Y veía al Bernabéu desde la distancia y decía, wow, increíble. Estoy en el cielo. Hola, Dubán. Tiene un fantasma atrás, lo veo desde tu facecam. No, mi cámara. No, y no tengo cámara aquí, ¿eh? Nunca se va a activar por error. Dejen su like. ¿Ya dejaron su like o no? Si no, me voy a agüitar, ¿eh? Que lo sepan. ¿Cómo estás, Dubán? Te quiero mucho. Gracias por tu like. Hola, hermano. De vuelta, bienvenido. Listo, completado ese reto. A ver ahora. ¿Qué salió? Double points. No, que boom. Vamos. ¿De dónde eres? De Venezuela, hermano. Perú y México. Oye, que me probaste el contrato VR. En ese puedes usar mapas custom de Codzombie. Joshua. Joshua. Tú eres sinvergüenza, ¿eh? Tú eres un sinvergüenza. Admítelo. Hoy subo un video de VR. Justo es el contractor VR y me preguntas eso. Tú eres un sinvergüenza, admítelo. Admítelo que estás trolleando. Justo hoy que subo mi primer video de VR y es ese juego que dice. No viste el video, sinvergüenza. No lo viste. Frampi, gracias por la donación. Te quiero mucho, querido Frampi. Hola, Jamie. ¿Cómo andas, panita? ¿Recomiendas que haga los prestigios de World War 2? Sí, bro. La verdad que sí. Yo quiero ser nivel 1000 algún día en ese juego. Durante mucho tiempo me quedé estancado sin hacer prestigios y me arrepiento. Bienvenido, pa. Tenemos un jugador de World War 2. Qué grande. Quita. Mate eso. ¿Otra vez el mismo reto? Ok, qué raro. La primera gaming de la noche. Te quiero. Balotelli, gracias por el chile. Te quiero. Gracias por el apoyo, papu. Gracias. Ustedes son los que permiten que llame esto a un trabajo. Gracias por el apoyo. Viendo el directo, dejando like. Las donaciones, obviamente. Las rositas de TikTok. Todo se agradece. Todo. Todos los días veo tus directos. Mentira, juega Alejandro. Mentira. Nunca te he visto por acá. Ah, quedé como payaso. No, Yoshi. Es que me parece mucha casualidad, ¿sabes? Que justo hoy que subo mi primer video de ese juego me lo dice. Gaming, ¿este arco es canon? Sí. La historia del caos ya es canon. Adivina qué juego lo hizo canon la historia de Letra y la del caos. Vanguard Zombies. En Shinonuma Reborn hay un audio. Que lo confirma. Que habla de Alistair Rhodes, el papá de Scarlet. Dios mío, a veces me escucho cuando digo estas cosas y suena demasiado freaky. Perdón, ¿eh? Perdón, chicos. A ver qué sale. Dinero sangriento. Aquí regalan la lana, ¿no? Chismea, ¿qué comiste? Pues hoy comí una sola vez, pero comí bien, digamos. Chilaquiles, huevitos, pan y dos mantecadas que tenía por ahí de antier. O sea, comí como un bebesaurio, digamos. Me dio un gusto. Pero una sola comida hoy. Una sola. Una sola comida. Vaya comida, ¿no? ¿Qué hay de malo en eso? Mande. Yo me veo todos tus videos. Hola. Hola, pa. Mata tigres. Fuera. ¡Ey! No, 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 no. Muy bien. Completado. Excelente. Hasta cena venía incluir. Venía el pack completo, ¿no? El pack completo de cena. Es que tienes que comer más frutas y verduras. Sí, correcto. Y no, las frutas sí me gustan. Pero no me gusta comprar yo la fruta y tener que picarla. Prefiero comprar ya que te venden como en un vasito, ¿no? ¿Has visto Pulp Fiction? Claro, The Onks, por favor. La primera escena. ¡And I want every motherfucker! Que sacan la pistola y roban en la tienda, en la cafetería. Que topen. Esa película es... Hoyita de Tarantino. Vámonos. Lávala y come con cáscara. Ok. Lo tomaré en cuenta lo que dices. Lo tomaré en cuenta. Esos vasitos de frutas son re-gold, ¿verdad que sí? Son chidos. ¿A quién le interesa eso? Ay, Mauricio, vienes muy amargadito otra vez. ¿Qué te pasa? Compórtate, oíste Respétame Trátame con cariño, por favor Puffis, puffis Llegó tarde, que me perdí, bienvenido Pues te perdiste de muy poquito, porque tuve que Tuve que reiniciar Un pequeño accidente que cometí por ahí Oye, pero ¿qué pedo con el vato este Que se llama Advertencia, que dice Si este directo no se cierra en un minuto, será suspendido Advertencia, ya, visita lo mismo en YouTube ¿Qué te pasa? Cogé oficio, hijo Cogé oficio, por favor Dios mío La gente a veces se mete mucho en el personaje con el roleo, ¿no? Dejen el roleplay, güey Puro roleplay aquí Lo funamos de una vez Sí, en TikTok está Pero ¿verdad que ayer estaba en YouTube, Alejandra? No sé si te acuerdas El vato ayer estaba en YouTube Cogé oficio, Dios ¿Qué tal, Vicente? Hola, Bart ¿Crees que vale la pena los demás mapas por 60 dólares? A ver, 60 dólares es mucha plata, loco La verdad, ahí sí no sé Ahí sí no me meto mejor Chicos, ando en modo gringo Modo gringo, ¿qué hago? ¿Crees que salga en otro Call of Duty Zombies? Sí, sí, el juego de este año va a tener zombies, seguro Cha, gracias por ese apoyo, hermano Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ¿Te viste las películas de Ace Ventura? Yo creo que de pequeño habré visto alguna Pero la verdad no me acuerdo O sea, solo lo ubico a él vestido con ese traje característico Pero no me acuerdo de nada De la trama Nada de nada Ok, esta arma está buena Porque está para acá poncheada Y como no hay chicles Vamos un poco Apretados ¿No? Justitos ¿Está? Llevas compras gratuitas Que no Que no se puede usar esos caramelos Están prohibidos Me gusta el efecto este del arma Hoy en día este efecto te lo venden como por 20 dólares Terrible Hago un directo con Warzone No gracias No gracias No me quiero deprimir, bro ¿Ya? ¿Pasamos de ronda o no? ¿Último? Fuera de aquí ¡Fuera! Bien Uy, me está dando un poquito de nausea otra vez ¿Qué pasó? ¿Crees que los zombies sean de rondas en el nuevo juego? Sí, sí serán Chicos, a ver El actual director de zombies Antes de que cerrara su cuenta de Twitter Que la verdad se vio muy delicadito La cerró por las actualizaciones que hace el Elon Musk Dijo que el modo tradicional de rondas nunca se irá ¿Ok? Lo dijo el director del modo zombie Yo creo que podemos estar seguros de que regresará No se preocupen No se preocupen Por desgracia de esos vatos que dicen ¡Ay, me voy de Twitter! ¡Ay, qué pesados son de verdad! ¡Qué pesados son! Que tienen que anunciar que se van de la plataforma ¡Qué buenas partidas de uno ayer! ¡Uno! Pero, ah, hubo final malo que ganó Reinaldo dos veces, loco Terrible Vamos a aprovechar este regalo temporal Voy a con Jason Blondel Créeme Para mí, Jason Blondel es un ídolo Ese Papu, cómo lo quiero, ¿eh? Él no me conoce, pero lo quiero Papu, Papu ¡No! ¡Por favor! ¡Suéltala! ¡Suelta esa vaina! Bueno, ya, vamos a avanzar con el easter egg mejor Hoy va a haber revancha de uno No lo sé Y mi, eres un pro Muchas gracias, querido Dayan Santiago, saludos Yo creo que hoy no Hoy no hay uno, creo ¡Ey, ya va! La pieza del escudo, por favor Cuéntale, cuéntale Que la conocí bailando Cuéntale No está aquí, ¿verdad? Que soy mejor que él Cuéntale ¿Tú cuál easter egg de todos los Black Ops piensas que son los más difíciles? ¿De los Black Ops? Oye, no sé, hermano La verdad, no sé Sí, exacto Si juego uno, después no puedo poner la musiquita Ese es el problema Tiene que haber un balance, entonces No se puede todos los días Todos los días uno, ¿no? ¡Auch! Cuéntale Ahí está Vamos a activar esto de una vez Listo ¡Vamos! Rapidito Y hay que comprar, obviamente, nuestro perk Super Clutch ¿Vas a jugar uno hoy? Sí No, que no, que no Perdón Ay, Dios mío, Diego Ya, deja de spamear Lo que es que spamea tanto que luego le digo que sí, ya ¡Alex Acosta! Un número de Lunaldi ¡Alex! ¿Cómo te quiero, hermano? Número 5, bro ¿Qué opinas, Alex? Número 5, bro Te quiero mucho, querido Alex Te quiero demasiado Tú, como siempre, bancando aquí Siempre Sí, mi apellido es Channel Correcto 4.500 4.500 Bueno, vamos a abrir entonces por acá primero Pensaste en el 5 LoveSomber, un saludo para ti Dejen su like ¡Dejen su like! Necesito los likes Me urgen La pieza está abajo Ah, mira El brawler Ese efecto de billete de arma Se ve muy God Sí, bro Es del Mercado Negro Este sí lo tenía ya desbloqueado No, no fue por Toxic A ver, por acá Listo Sí está chido Hay un efecto que es chispitas Otro que salen los números de Mason Tienes que ir probando y ya, ¿no? A ver cuál te gusta más ¿Y mi papi en el easter egg? Bueno Lo único que he hecho por ahora Es activar todas estas vainas Y listo, eh O sea, lo Lo para el Macapunch Ahora se viene el paso Pesadilla Se viene el paso Que no da ganas de hacer ¡Ah! ¡Alex Acosta! 5 por 10 de nada, bro Sigue así ¡Alex! Muchísimas gracias por esa bomba ¡Todos al suelo! ¡Brutal! No sé si porque esta pistola Está mejorada Está para acá ponchada ¡Brutal! ¡Alex! Chicos, increíble Corazoncitos para el papu De papus, Alex Increíble Pensé que iba a mandar 5 dólares Pero mandó 50 ¡Brutal! Una bomba nuclear de Fallout Day Increíble ¡Brutal! Te quiero, pa Te quiero demasiado, pa ¡Qué apoyo! Hoy se come Bueno, ya hoy no Mañana comemos, ¿no? Mañana Para el asado ¿Cómo les quedaría un asadito Con chorizo Chistorra Pollito ¡Ey! En el cine donde voy Cinépolis Aquí en México Vi un anuncio Antes de la película de Godzilla Que decía Choripan Si vienen los choris Pa Voy a ir pa'l cine La semana que viene Pa' Comerme un chori Mientras veo mi película favorita ¡Gah! Un buen chori No, de verdad Muchísimas gracias, papu Muchísimas gracias, querido Alex Porque el apoyo que has dado Es increíble Fuiste a Godzilla así Muy entretenida, pa Ahorita viene la bomba ¡Brutal! ¿Algún día mostrarás tu cara? Puede ser ¡Julian, gracias por la rosa! Here comes the money Money, 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 money Dale, dale Dale, dale Cinco por diez De nada, bro Sigue así ¡Uy! ¡Qué grande! Chicos Viene el paso pesadilla ¿Ok? Me tienen que ayudar a buscar esta calaca La calaca ¡Uy! No la voy a encontrar, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ya la encontré! ¡No! Soy demasiado bueno Increíble Increíble Imagínate sufrir en este mapa Imagínate ¡Brutal! Ya lo hice, güey Ahí está Listo Increíble ¿Crees que algún día regrese Nicolai Dempsey, Richtofen? O Takeo No sé ¡Takeo Burido Masaki! No creo Sí, me lo dijiste, ¿no? ¿Viste la película? Sí, lo acabo de decir, pa Porque si se pixeleó el juego No seas malo, Alexis No seas malo No seas malo Se ve bien el juego, ¿ok? Respeta No nos faltes el respeto, hijo Vamos ¡No me va a dar el escorpión! ¡No me va a dar el escorpión! Voy a tener que hacer el easter egg ¿Cómo se hace el escorpión? ¡Mande! Tumbar caldera de fuego A ver, aquí lo tengo anotado Vamos a intentar hacer el arma gratis Intentarlo ¡Mirado con la luz! No, la caldera está por acá Ese mapa me saca canas verdes Este y el Titanic, no Es que el Titanic, la verdad, sí está ¡Uf! No te escuchas ¡No me escuchan, chicos! ¡Chicos! ¿Me escuchan o no me escuchan? ¡Pah! ¿No está el cráneo aquí, va? No Es que ahora tenemos que ver aquí en el puente Una flecha A ver dónde está la calaca Y, gracias por las cinco rositas Te quiero No se escucha ¡Chicos, no me escuchan! ¡No me escuchan! ¡Chicos! ¡Chicos! Bueno, los perdí Ni modo Que me toca ¿Dónde es eso? Odín Vamos para Odín, papu Papu, papu Papu, papu Odín, Odín ¿Sí me escuchan? Ok, ok, tranquilos Tranquilos ¿Por qué dijeron que no me escuchaban? ¿Por qué? Uy Ah, pero tengo que tener la afinidad perfecta ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! ¡La luz! Sin datos FF Muchísimas gracias por tu miembro Brody, papu Carnal Te quiero mucho Epapilas con la siguiente ronda Que viene el Pesado ese Aquí tiene que haber un cráneo Aquí está, mira Listo Vamos a pasar de ronda Y ya ¡Listo! Hola, bro ¿Qué hace? El easter egg de nueve Pero sin chicles mega Así que hay que trabajárselo un poquito más Hay que rifársela Esperemos que sí ¿Juego favorito de la Playstation 1? Bueno, es que yo no tuve la Playstation 1 Solamente la jugaba en... En el Ciber Y en casa de mi primo Pero... No sé Quitándolos de deportes, ¿no? Que me encantaban ¿Cuál podría ser, bro? Uno que me haya marcado... Bueno Había uno que... De hecho yo lo quiero comprar Hoy en día Para tenerlo ahí de colección Se llama Fighting Force Fighting Force Era un juego que se podía De dos personas Y era puro Caerse a golpes y ya O sea, eran vatos Que se caían a golpes Contra puro random Era buenísimo, pa Hoy en día Pues ya se le notan los años Pero era buen... No, no lo mates Era buenísimo, loco Era increíble ese juego Muy divertido Loco, le volé un brazo Pobre Oh, no ¡No! ¡Ay! ¡Iván! ¿Qué onda? ¿Cómo está Zapito Glow Glow? Muy bien, papu No, no me digas Que le volé el brazo Con el que lanza el hacha No, ¿verdad? Creo que ya lo maté, loco La regue va Hice la gaming Increíble He hecho a la gaming channel No puede ser No importa No importa ¡Eh, Braulio, loco! Gracias a ti también Por esa tonación ¡Eh, Braulio! ¡Qué amable! Te quiero Bueno No está todo No está todo perdido acá Porque vamos a trabajar entonces En conseguir el arma especial ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene mi artículo! ¡La vasija! ¡No! No me la dio No me la dio Perrito malvado Perrito malvado Escribí mal Perdón, tranquilo Lucio, no te preocupes Chicos Gracias por bancar Como siempre Los quiero mucho Los quiero ¿Es computadora o consola? Computadora, pues ¿No es como se ve? ¡Uf! Hermosísimo Se ve por acá, hijo Esto no lo vas a conseguir Jamás en consola Es God ¿De qué ciudad eres? De Venezuela De la ciudad de Venezuela ¿Qué onda como esta? Zapito Glock Glock Cara sonriente Cara con manos Sobre la boca Cara saboreando Comida cara Lanzando un beso Ay Dios Ok, pasamos de ronda ya Para mi premio Lo necesito Ah bueno Están regalando todo aquí ¿Eh? Entonces haz de cuenta Que yo puedo jugar Con uno de PC Siendo ido de consola No No, no, no En Cold War sí, bro Pero aquí no Aquí no estaba todavía Eso que se llama crossplay Por desgracia No se puede Mándate un terrible Roy, pero ¿Por qué te gusta Tanto el terrible? Terrible ¿Por qué, bro? ¿Por qué te mama, wey? Black Ops 4 otra vez Oh no, ¿qué tiene? ¿Qué tiene Black Ops 4 es God? ¿Sí o no? A ver, mi premio Ahora sí La vasija, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde demonios Está la vasija, Henry? Bueno, ahí viene otra cosa, creo ¿Sí o no? ¿No? No me dio la vasija Chicos, me debería dar una vasija ahorita Bueno, no importa Vamos a hacer esto entonces Braulio Orozco Gracias por las Donaciones Rápido Por favor, el escorpión Ay, bazooka ¿What? Escorpión o lloro Escorpión o lloro Escorpión o lloro Escorpión o lloro Ouch Me voy a meter en Berserker Espera, espera, espera Estoy demasiado acostumbrado A jugar con chicles Y ya pienso que soy invencible Pues no, no lo eres No lo eres, señorito Cristian, gracias por el GG GG GG, señor Señor No, no ven una vasija por ahí tirada No, no, no Ok Uy, casi me quema ¡Dispara! Necesito que rompa la madera No pegan ni una Los perritos malvados Eso Ni una que pegan Ya ves, gaming De niño naciste con tu obsesión Con los chicles Fuera de joda Yo una vez Cuando tenía como 11 años Me compré una caja completa De bubalú, güey Bubalú de fresa Dios mío Qué vaina más rica Eso sí Esos chicles son De que los masticas un minuto Y ya se acabó todo el sabor Un saludo, un saludo, Harry Ah, ya está Ya está el pedazo de madera ahí Mira, aquí está, ve Está hecho Aguanta Aguanta Vamos a poner la madera Antes que nada Sí Son muy got Muy, muy got Buenas, joven Muy buenas, querido Emerson Ponemos esto acá Ahí está Muy bien Epa Y este camuflaje de las cargas Dios Qué nivel Maribel, ¿no? Está bien chido Eh, mi Black of 2 Black of 3 sin customs Black of 3 Yo en la secu Me compraba mis 20 pesos diarios Porque me daba vergüenza Comer algo bien No, pero está bien, ¿no? Está bien, Ceci Yo también cuando estaba En Venezuela en la secundaria Me lo gastaba En una paleta buenísima Una chupeta Muy topera Ok Scarlet te envió Hola Cuidado Cuidado Revisa Ya Ya debes tener la vasija Pero es que no vi que la recogiera, loco Vamos a ver si en esta ronda me la da Pero es cierto Ya por las rondas debería estar la vasija, ¿no? Vasija Vasija de mi corazón ¿Dónde? Vamos a esperar en esta vez que nos da, ¿ok? Vamos a esperar A ver que suelta ¡Panda Moose! Gracias por la Tu, 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 tu Donación No, pues no sale, no sale, no sale Te voy a hacer caso, bro ¿Será que si la tengo ya, la vasija, no? Lo más probable Gracias, querido Panda Moose Te quiero mucho, eh, bro Te quiero mucho, hermano Eres el mejor La agarraste al agarrar la pistola mejorada No, no, no Si esa la agarré al principio No, pero esa vasija no, pues Otra vasija que te dan No la de la trampa, esa no Eso no me refería Aquí está, listo Ya, olvídense de vasijas y pollas Ya, olvídalo Ya estoy Y que vasija, vasija, vasija Olvídate, hijo Más videos de realidad virtual No, RS Y además voy a mejorar, eh No se preocupen El siguiente gameplay que haga de realidad virtual Al menos voy a llegar a una 10 Compra Juger, no sé Un poquito más de Caliduchi, ¿no? Porque Digamos que la Caliduchi No estuvo presente, ¿no? Ey, si le disparó a su caso Se enojan, ¿no? A ver Ahí está Pa' que me suelten la Kakiri Vamos Ahí está, ¿ves? Ahí viene, viene Que tope este juego, de verdad Ya estuvo ¿Cómo pones el juego en español? En PC lo puedes cambiar de idioma No me notificó de ese video Tienes que verlo, Alcas Ey, ya va, tengo un problema Y ver el directo Un abrazo para toda esta comunidad linda Cuídate, te quiero Comprar Cold War Me espero al nuevo Okod Cara lanzando Un beso Cara lanzando Un beso Cara lanzando Un beso Cara sudando Cara sudando Cara sudando Cigarrillo Estatua Amual No, cómpralo Porque lo vas a encontrar Muy barato Seguro Gente, tengo un problema Porque para hacer el paso Del árbol No necesito un arma Que tenga fuego Si, verdad Y, o sea Con la bazooka No creo que se active Bueno, podemos probar Igual, pero Lo veo difícil Lo veo bastante Bastante pelúo ¿Qué fue el mapa Donde el Efe final Era flopper? No, si sigue Sigue estando ahí disponible Habría que volver a jugarlo ¿No? Ok Ok ¿Qué más me falta conseguir? Ah ¿Saben qué puedo hacer ahorita, chicos? Moleré el cráneo Vamos a darle Espera, voy a abrir por aquí De una vez Vamos Quita No me rompes el escudo ¿Lo vas a subir a YouTube? Sí Sí, señor Mejor a la bazooka Y que tenga blast furnace Pero sí sirve, Santiago Con la bazooka Es lo que pregunto ¿Sirve o no? No, no tengo dinero Te mato Me quedé sin billete Fuera Fuera Mañana haces otro directo Clarine, mi valedor Si no hago directo Es por algo especial Pues cuando estaba con la mudanza Falté un par de días Pero del resto Aquí ya estamos En la rutina diaria ¿Qué salió? Vamos No, no, no Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cucurrucucu Paloma Es ataque cargado, ¿no? ¿O no? Sí Ataque cargadito Por acá Otro, pues Mételo en Nitro, papi Mételo en Nitro, papi Vamos No te quieres mole, ¿no? No quieres ¿Me recomiendas la Play 5 O una PC? Pues mira, hermano Si tienes el mismo presupuesto Para la Play 5 Que para la PC Vete por la Play Porque es que Con lo que cuesta una Play No te va a alcanzar Para una Super PC Gamer Entonces con la Play Yo creo que estás bien Más que sobrado, ¿no? Suficiente ¿Es muy difícil jugar En realidad virtual O eres manco En realidad virtual? Las dos Es que el tema De tener que recargar El arma Es bastante peludo, ¿eh? Porque luego se me buggeaba No sé qué Con la M14 No sé qué me pasó Que no me dejaba No me va a recargar Y me vale la pena Comprarlo con 4 en PC Si lo tengo en Xbox Yo creo que sí Para mí sí vale la pena, hermano Es que es como un juego Totalmente diferente, ¿sabes? Ya está lista la madera Ya estará procesada A ver A ver, a ver, a ver, a ver No Le faltó otra ronda, tío No puede ser Me encantó como en el video Le arrojaste la 19-11 al zombie Sí, sí, sí Porque es que Como no la podía recargar Dije, ya, no me sirve de nada Si supieras O pudieras remasterizar un mapa ¿Cuál le harías remaster? Buried Pero Yo creo que A ver, en Buried Me gustaría un remake Más que remaster Creo que sería una Una buena idea No sé qué opinan ustedes Vamos Tontáneo Son tres rondas, creo Sí, sí, sí Siempre me confundo con esto Porque Ya saben que en el easter egg este Tenemos que pasar muchas rondas Y eso Quita Oye Alguien sabe si con los retos Puedes sacar un perk gratis Tengo dudas Tengo serias dudas A ver si sale Blast Furnace Blast Furnace Te mato No, no No, no, no Ahí está Uh, ya me lo dio Espera Sí se puede Ah, ok Entonces vamos a ir haciendo los retos Vamos a darle Vamos Gaby, en el M14 Pones el cargador Y tiras del coso Sí, pero es que con un botón Tiras del coso Es por eso Yo le estaba dando No, es que tienes que manualmente hacerlo El coso Como dices tú ¿Por qué siempre dices que eres manquito? En mi opinión Si eres bueno No, es que No me has visto Tengo mis momentos bastante espesos Mis momentos de bastante Bastante manquito Bastante, bastante ¿Listo? ¿Me pueden hackear o robar dinero Si juego Blacos 3 online en una escuadra? A ver, no No creo No creo tampoco así Pero te podrían hackear Depende Si te metes en multijugador Ahí sí corres un poco de riesgo Yo lo que les aconsejo Si hay un juego muy viejo Que ven que dicen que Que está peligroso No lo jueguen ¿Para qué se la van a estar Arriesgando a ella después? Vale madre No, no le hagan No le hagan al crack Eviten jugar multijugador y llamen Ni modo Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Me pegó un lag No seas malo No, es Mauricio Si lo dice Mauricio No creo que sea cierto ¿Verdad, chicos? ¿Verdad? ¿Verdad? Díganme que no Díganme ¿Para cuándo ronda 100 Con los controles invertidos? Nunca A ver Ya está, ¿no? Eso es todo, chicos ¿Verdad? No me faltaba más nada Sí, la madera La caca Sí, ya Eso era todo Eso era todo Está hecho Iván Eres el mejor Querido perrito malvado Te quiero mucho, Iván Muchísimas gracias Por el apoyo Pa Muchísimas, muchísimas gracias Juan David Si está lag No Juan David No me digas eso No me la contés No, gente No, no puede ser real ¿Verdad? No, 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 no No, no, no No está lag Esto no se laggea Imposible A ver, ¿qué reto toca? Ay, por favor Que no me quede en un sitio No Sobrevive una ronda completa Dentro del templo Sinvergüenza José Manuel Gracias por las rositas Te quiero mucho Gracias, José Pa' afuera Kabum Kabum Bueno, vamos a ver Si cuenta la ronda Si entro justo ahorita Si no me voy a agüitar Tremendo lagazo A ver, ¿se está laggeando Sí o no? No jueguen con eso, men No jueguen con eso Ya saben que me pongo Muy nervioso Si se laggea de verdad Ay Ay Chale, nos dijo una rosa Una rosa Una rosa Una rosa Sí, un poco ¿Eh? ¿Eh? Pero yo lo veo bien No se laggea No, es mentira Ok O sea, yo lo estoy viendo aquí Lo veo normal Hola, calvito hermoso ¿Qué tal, Gerardo? No se laggea En TikTok me dicen que va bien No entiendo nada entonces No comprendo nada, niños ¿Para cuándo ya de Revelation actualizada, verdad? Sí, ya hace falta Voy a tratar de hacer una No lo prometo ni nada Pero lo Ah, ya, completé el reto Qué buena Y ya está la fórmula esta Cara lanzando un beso Te quiero Te quiero Te están choreando Puede ser Extra Yo sé que tienes que lanzar una granada En el barco Algo así Pero no me acuerdo bien Ahí por eso no No lo voy a hacer, loco Ok, especialista gratis Máxima potencia Se para nueve partes De la armadura de gladiador Bueno, ese reto se hace normal, ¿no? Normal ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Oh, la luz! ¡La luz! ¡NR! ¿Para cuándo olvidó de More Warfare 3? Está muerto Pero es que murió por culpa de Treyarch Porque Treyarch lo abandonó No porque fuera malo, güey ¿Sabes? Esa es la parte lamentable Esa es la parte lamentable Y que no me cuadra Muere Adiós Y ese lag Ah, pues ¿Está laggeándose o no? La lisa Si estás trolleando Te voy a dar van a Mexe Mira que ganas no me faltan Ganas no me faltan Deliquidate ¿Me recomiendas Xbox One o Series S? Series S Series S porque es nueva generación ¿Es Xbox One para qué, hijo? Pero entonces yo creo que debe haber problemas De algunas personas, ¿no? Porque a mí no se me está laggeando, güey O sea, a mí me va bien O sea, ¿se les queda pegado el directo? Pregunta seria ¿Te parece mal lo Black Ops 4? No No, no, no Baneé de una, dice La baneo de una, la baneo La baneo de una, ¿no? Upamuertano, bienvenido De una vez Sin pensarlo dos veces Me pasa a veces con el Telmex Ok Sí, yo creo que depende A algunas personas le falla Otras no Mis amigos dicen que es el peor juego Pero a mí me gusta mucho Tomoe, dile a tus amigos Que si no saben qué es Call of Duty Vanguard, ¿ok? Por si acaso Recuerda la Call of Duty Vanguard Sinvergüenza Amigos, ¿qué tiene oíste? Viven en una mentira Viven en un mundo de caramelos Y eso que tengo muy internet Sí, no sé, chicos Madres Espera que me va a cargar el payasito Que te pires Fuera Sucio Oye, la verdad, loco Me gustaría homúnculos Es mucho pedir Unos homúnculos sabrosos ¿Qué gráfica tienes? Ah, mira Vamos Ahí está Rito completado Voy a buscar mi recompensa A ver qué me da Guime, ¿cómo piensas Que va a ser World of War 2? Eso no existe, bro No existe World of War 2, ¿ok? Hola, drinks Nadie ha dicho Que va a existir un World of War 2 ¿Qué características tiene tu PC? 4.070 TI La gráfica Ah, yo no quiero eso Nelson Otro reto Mantén la afinidad máxima Con la multitud durante 2 minutos Gente, ¿me dan chance De dar vueltas aquí Por 2 minutos o no? Ok, pero me tengo que quedar aquí No me puedo mover ¡Sin datos! ¿Qué mapa me recomiendas Para empezar en Black of 3? Revelation, hermano Muy mantequilla ese Muy, muy mantequillita, eh Te lo recomiendo 100% Gracias, sin datos Saludos hasta Colombia, eh Ya, un minuto y medio Listo Todo sea por completar mis retos Uy, esto está bueno Nada más no vayas a tocar el fuego, eh Te lo pido Gracias ¿Te imaginas que saquen un nuevo Call of Duty Zombies y sea Vanguard 2? Pues se supone que no Porque ese lo va a hacer de Treyarch Pero el estudio completo, ¿no? Es que es increíble Yo estaba viendo Saben que hay una página que se llama LinkedIn, ¿no? Donde los profesionales de cualquier ámbito ponen su historial O sea, su currículum Su currículum Y hay gente ahí que trabajó en Vanguard Zombies que lo pone Y es como que, bro, oculta eso mejor Dios mío, tápate un poco Un vato poniendo ahí Vanguard Zombies Ay, Dios No te da vergüenza, hijo No es obligatorio ponerlo, eh ¡Cuidado! ¡Ale Games! Muchísimas gracias por tu miembro Te quiero mucho Gracias, Ale Bienvenido a la familia de miembros del canal Un abrazo gigante para ti ¿Cuál es la torre de zombies más difícil que has hecho? La de Pepinillo es una Definitivamente Qué pena, ¿no, Pandamu? Tápate un poquito, bro Otro nache en el nuevo Call of Duty ¡No! ¡Por favor, no! Espero que no Ya casi, eh Ya casi, ya casi Capaz el único trabajo de COD que tuvieron ¡No, no, no! O sea, hablo de gente que lleva años ya entre ellas ¿Para cuánto reto el Pakaponche, pueblito? De realidad virtual Ay, Dios Ese sí sería una locura, Roy Una verdadera locura, pa Listo, ya, completado Ok ¿Queda aquí, güey? Ah, mira, aquí está el perk, ¿ves? ¡Bueno! Yo estaba esperando era... Mi All Kick, pero Quick Revive está muy chido Golpea nueve zombies de un disparo cargado de la muerte de Orión Ok Ok, perfecto Ese es para un perk gratis y se pone en el barco Ya, Luis, pero te digo, tengo que practicarlo No lo tengo ahorita, ven No lo tengo ahorita fresco Mándame un besito ¡No! No te va a mandar besito, la Lisa Un abrazo, te mando y ya ¡Sin datos! ¡Pero soy nuevo! ¿Sigues recomendándolo? ¡Claro que sí, sin datos! ¡Claro que sí! ¿Por qué dejaría de recomendarlo, niño? No tiene ningún tipo de sentido ¿Cómo se llama la canción de la donación? Es de la tumba Tombstone ¿Cómo siguen preguntando esa? ¡Cómo no lo saben, tío, ya había! Bueno, vamos a probar a ver si la bazooka sirve aquí, ¿eh? Si no, me voy a agüitar Están advertidos Me voy a agüitar si no sirve ¿Qué opinaría si el nuevo Call of Duty también tiene operadores en vez de personajes? ¡No! Mira, mira Daniel Castro Pela el oído, rey Para mí Lo ideal es que Treyarch Tenga cuatro personajes Como siempre Que sean Pero soy nuevo, nuevo Sigues recomendándome los signos de interrogación O sea, que tengan sus diálogos y tal Y Aparte, si tú quieres jugar con ¿Y por qué no está listo esto? ¿Cuántas rondas fueron? Aparte, si tú quieres jugar con operadores Como World War 2 Zombies Que tienes tus cuatro personajes base Y si quieres jugar con otros Que no tienen diálogos ni nada Que solamente es para lucirte y listo Chicos, World War 2 Zombies Es muy adelantado a su época, ¿ok? Ese fue un juego visionario World War 2 Me van a matar por Bobo aquí ¡Ay! Sin datos Estable porque no conozco nada, nada, nada De Zombies Sí, Revelation, bro Revelations Revelation Créeme Ese te lo voy a recomendar Siempre, hijo Está ¡Listo! Completado ¿Qué tal, Arad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Wowatú Call of Duty Wowatú Fue un juego muy, muy adelantado ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás, hermano? ¿Real Madrid o Manchester City? Real Madrid, pues Obviamente Real Madrid Real Madrid Are champions of Europe ¿Ya está? Mata a un padre de la plaga Mientras te agarra con la lengua Ese está muy fácil Con la bazooka Demasiado fácil Me voy a ver la película De Call of Duty Zombie No existe No existe película de Zombie ¿Crees que Black of Duty Llegue aquí en paz? Tal vez porque no conozco nada, nada De Zombies Caja Sí, eventualmente llegará, obvio So Segurísimo A ver, vamos a reponer el escudo Que ya está a un golpe Ojalá saque un nuevo mapa en Godmobile Sigue creyendo, pa Godmobile está más abandonado Que el quinto diablo ya, eh Yo creo que continúa la historia del caos La de Letters es buena Pero prefiero la del caos A ver, mira Así te lo pongo La historia actual de Letters Prefiero la del caos La verdad O sea, la historia de Cold War A mí no me interesó nada, bro Cero Entonces, para eso Mejor dame la del caos Así de fácil Me leyó Soy libre de irme ¡No! ¡No! Me equivoqué leyéndote, pa ¡Qué papelón! ¡No te vayas! ¡No me abandones! Revelations no me gusta por el hecho De que es un rejunte de varios mapas No, pero es que Revelations no es un mapa Para que tampoco Te lo tomes tan en serio Es para subir de rondas y divertirte Para mí eso es Revelations, pues Eso es Revelations Gente, si no se puede Con la bazooka, ¿qué hago? ¿Qué procede? Me la cambio, ¿verdad? Porque es que el arma especial No me la puedo quitar, bro El señor de la noche No va a servir, hijo No va a servir ¡Ay! ¡Ay! ¡No va a servir! ¡Tiriririrí! Ni con los especiales sirve ¿En serio? ¡Ah! Eso sí está raro Muy raro Saludos, Gaming Saludos Tampoco ¡Buuu! ¡Buuu! Voy a probar al principio de la ronda A ver si se activa Si no, pues ya la cambio Es que sería demasiado peligroso Quitame la bazooka, eh ¡Qué bobo! Por no traer Mule Kick ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Hola, Ro! Ya me voy a dormir Cuídate, Mauricio Que te vaya bien Sinvergüenza Deja tu like ¿Ya dejaron su like, chicos? Por cierto No, increíble Nadie deja su like ¿Por qué no quieren dejar like? ¿Les caigo mal? Pregunta seria, eh Si les caigo mal Díganme de una vez No, ¿saben qué voy a hacer? Voy a cambiar al escorpión Después la recupero ¡Ale, Game! ¡Si le hacen por la to-to-to-to-to-tonación! ¿Qué opinas de los zombies de M.O.R.F. 3? ¿Pareces DMZ? No, hermano No es caca DMZ Miren Yo les voy a decir una cosa, pa DMZ era una vasca ¿Ok? Así de fácil Perdonen que lo diga de esa manera Pero DMZ no No rifa Ese modo era para empezar Jugador contra jugador Para empezar, eh Esto no Esto tú vas a tu onda Contra los zombies No tienes que estar preocupado De que venga un equipo Te reviente Y te arruine todo Por suerte, ¿no? DMZ por eso lo quitaron Porque era una vasca Era una vasquita Vamos Por favor Por favor Ahora no me va a dar esto Nunca, ¿no? ¡Uy! Si DMZ era tan bueno ¿Por qué no salió DMZ 2? Dale Ahí está, listo Bomb incendiaria Perfecto De hecho aún está Sí, pero por eso DMZ no le dan soporte Ya, güey Nadie juega esa madre Se animó Que lo quiten Tampoco van a hacer eso ¿No? Así que vamos a quitar DMZ Ah, tampoco Listo Está hecho Ok, completado Top 3 municiones especiales Tranquilo Nunca voy a entender este paso La verdad ¿Cómo se hace este paso ya? Listo Muy bien Bueno, chicos Después sacamos el arma especial ¿Ok? Para su caso y ya, ¿no? ¿Más fácil? Más sencillo ¿Qué? 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 Le cuesta Le cuesta bastante Cuidado Cuidado Lo que pasa es que hay comunidades de DMZ No, no A ver, comunidad Tiene que haber de cualquier juego de comunidad No importa El peor juego de la historia Tiene comunidad Cualquiera ¿Cómo se llama la canción de fondo? Te la debo Vengo de ver tú directo En TikTok Bienvenido, carnal ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Ah? Qué fácil Siguiente Quita 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 Ahora Bueno, ahora viene el paso De tener que buscar los símbolos Y mi leyes acá Sí, güey Tranquilos Es que recuerden que también tengo que jugar Pa Ya sé que les gusta la atención Mis reyes Pero tengo que también jugar Hola, Murdock ¿Cómo andas? A ver, güey Ah, no está el símbolo aquí Qué papelón ¿Por qué hablas como mexicano Aparte de vivir en México? O sea, no sé, bro Me imagino O sea, digo nada más Me imagino que como llevo 17 años en México Más de la mitad de mi vida aquí Algunas palabras se me pegan O sea, creo, eh Creo No sé No sé qué opinen ustedes Creo que es por eso Pero bueno, ustedes me dirán ¿No? Estoy demente O sea, me parece que llevar 17 años aquí Alguna que otra palabrita se me pega ¿No? Alguna Ah, le pegué ya, sí Sí, ustedes creen, ¿no? No sé ¿Qué opinen? Vamos Pues sí, ¿verdad? Pues sí Mi comida favorita La lasaña, pa Mi mamá Ey, ¿qué pasa? Ah, ese hay que matarlo de una vez Porque si no, se buguea, ¿ok? Si no se buguea ese brody Acabo de ver el video de BRT Quiero O sea, que el gaming tiene entre 35 y 40 ¿Qué dices, Murdoch? ¿Qué dices? Chicos, Murdoch no sabe contar ¿Qué dices? Sin vergüenza O sea, ¿cuál es tu lógica que tengo entre 35 y 40? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo o qué? ¿Te gusta Dragon Ball? Claro ¿A quién no le gusta Dragon Ball? Qué loco ese vato, güey Qué loco ese vato, güey A ver si está ahí Ah, está ahí el símbolo, de hecho No estaba Te juro que pensé que estaba ahí, eh Perdón Ey, ay, ay Quita Quita Ok, no está por acá el símbolo Creo que me sé todas las ubicaciones Igual nadie te quita tu apariencia de 40 Te mato Te mato Segundo Simbolito Ah, mira, apareció de una vez Quizás es porque la bazooka Esta bazooka no es infinita, no Con él Y no veo nada Loco, el eléctrico es la cosa más pesadilla que hay en este juego, ah Por Dios Si gana el Madrid la Champions Me rapo gaming Debería, sí Debería, pa Créeme que sería, la verdad Un buen tributo Para el Madrid It's not that, no It's not that Ahí está el tercero Tercer símbolo Muy bien, muy bien Chuletota Está para afuera Ya estás listo, ¿no? Sí Completado Y me imagino Pero no le quito la voz de chat Gracias Muchas gracias, corazón Me imagino que el otro Estará por acá No, el otro debe estar en el cuchillo Bowie Sí, ¿verdad? Cuchillo Bowie Para allá, a ver Vamos para allá ¿Para qué sirven los puntos del juego? Sí, ¿verdad? Y esa pregunta, qué random Qué random tu pregunta, Henry Henry, Henry, no Me podía haber dado ahí de una vez El arma especial otra vez ¿Estás cantando el soundtrack de Godzilla? No No, no, no ¿Por? No está ahí ¿Qué sitio me falta revisar? Ah El puente Claro El puente Estás leyendo todo en los lados, ¿verdad? Simón, güey Tranquilos Tranquilos Pero el acento nunca se le quitó A diferencia del cabello ¡Auch! ¡Auch! ¿Vale la pena el pase de Black Ops 4? Si te gustan los mapas, sí, vale la pena ¡No! ¡No está aquí! ¡Hala! ¡Tío! ¡No! ¡No! Chicos, me falta un símbolo Quiero llorar ¿No está la vasija en el piso? No la veo Me falta un símbolo Paz y ahora Oh, no Ahora es directo del Titanic Clarines Crypta Vamos a ver Porque aquí en el pit Ya revisé Tu voz me suena a la del Game in Place Sí, sí Hola Soy el mismo Lo puedes creer Puedes creerlo Hay un símbolo en una ventana En el templo de Danu No, ese sí lo vi Ese sí lo vi, loco Oh, shit Oh, shit, buddy Turbo Play, ¿cómo estás? Oh, no Siempre fallo aquí, ah Siempre Me terminó mi tilina ¡No! ¡Bienvenido! No pasa tu tilina No pasa nada, bro No, ahí no está, eh ¡Ay! ¡Me va a meter en Berserker! Hijo de... Hijo de la chingada ¡Rompe el escudo! Pulgar hacia abajo Oye, si yo repongo aquí Me da balas Sí Listo Gente, ¿me pueden ayudar? Porfa Porfa, en vez de decirme que lo saluden Ok, ¿dónde leo más? ¿Dónde está el último símbolo, güey? Hagan paro Y un vato preguntando Y un vato preguntando que si siento frío en la cabeza Dios mío, eh Cada loco aquí en el chat Dios mío, eh Cada loco en el chat, pa Por aquí no, ¿verdad? Tinc, 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 tinc Buenas Gaming, ¿qué tal, Mr. X? Un manicomio aquí tengo Tinc, 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 tinc Pen, 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 pen ¿Dónde está el sarcófago? Oye, qué raro que no lo veo, loco Te lo juro A ver, yo revisé aquí Pero o sea, aquí sí está No, no, mentira Esta no era, ¿no? No, esta no, esta no ¡Quita! ¡Quita, papu! Te iría, pero te ando copiando los pasos Ah, ok, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada No pasa nada Sí, bella, el de en medio ese ya le pegué Jimmy, ¿no es pensado en hacer doblaje? No, papu En el inicio ya está Ya está listo Es que siento que hay una ubicación que me está faltando, loco Pero... No me ubico No me ubico Oh, no está ahí, be ¡Hijo de...! ¡Cállate, gaming, estúpido! ¡No está ahí! ¡Ahí no está! ¡No está ahí! Listo, listo ¿Y le pegué o no? ¿Sí? ¿Dónde está el especial? ¡No está ahí! ¡No está! ¡Examo! Ella va, y el gladiador ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¡Sapo! Que estudiabas en la Universidad de Ingeniería Mecánica ¡No! Se me buggeó el easter egg, chicos Se me buggeó el easter egg Se me ha buggeado el easter egg, ¿verdad? Admítanlo Se me buggeó ¿Qué más quiere ponerse toquetón? ¡Oh, no! Dime qué es este ¡Ah, no! Ya, tranquilo Tranquila, tranquila No, y aparte viene el paso de... ¡Uy, uy, uy! El paso que viene ahorita Dios mío Tranquila, no sea Tranquila, tranquila No, o sea, ya le había pegado a todos Pero él no vi al gladiador Y me dio miedo Dije, ¿será que se buggeó? Chicos Voy a llorar, ¿ok? La libreta La libreta, la libreta Ya va, un lapicero Para anotar A ver qué toca, güey Eléctrico Eléctrico Fuego Te mato Eléctrico Fuego Agua Eléctrico Fuego Agua Eléctrico Fuego Agua Eléctrico Fuego Agua Madre mía Eléctrico Fuego Agua Eléctrico Fuego Agua Y después tigre, ¿no? Ay, Dios Ay, Dios ¿Lo maté? Ouch Ok, me metió en berserker Pero se completó No importa Se completó Es lo que importa Buen trancazo que me metió ahí, eh ¿Qué si le da con la bazooka? Iba a matar al tigre primero, seguro Ok, siguiente No te atrevas Brawler Brawler eléctrico Padre de la plaga Brawler eléctrico Padre de la plaga Brawler eléctrico Padre de la plaga Trágame tierra Brawler Ay No 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 Atención, compañero Coño, maté al de veneno por accidente Joder Le metí el bazookazo y lo troné Fudge No le puedo otra vez, ¿ah? Tengo que pasar de ronda Terrible Bueno, no importa Vamos a reponer las cositas Liquidación 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 Ay, ay Ok No Oh Cuidado 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 Vamos Homúnculos Te mato Ok La Spitfire Me gusta Me sirve Vamos a agarrar el escudito Y a mejorar No importa, no importa La bazooka está muy rota Sí Sí Lo que pasa es que tampoco confiaba mucho En el arma que tenía Porque como solo Llevaba un pack a punch No iba a hacer mucho daño Pero esta si la voy a poner Recheteada Recheteada Vamos Uy, uy, uy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Quita Vamos Otra más Puntos adicionales Lo que pasa es que Me pongo a pensar, bro Cuando juego así sin chicles Le pongo una emoción diferente A la partida, ¿no? Si está bueno O bueno, sin chicles O Pepe De hecho, si se ponen a ver He usado un solo chicle En toda la partida Y el de regalo temporal Para que duren más tiempo Los potenciadores Más nada Sí, sí está chido Jugar de esa forma, ¿no? No depender siempre De los caramelos Sí, lo voy a dejar En batio mortal Correcto, bro Correcto Wow Ok, este está chido Me late, me late, me late Pásame tus apuntes, dale Para que le saquen una copia, ¿no? Chicos, dejen su like, por favor Ayúdenme con un like Un sabroso like Es gratis Es gratis No, yo no entiendo Por qué no hay custom de Peppa Pig Es algo que no me deja dormir Listo Bueno Mátame otra vez, compadre de la plaga A ver Eh, gladiador Fuego Eléctrico 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 Gladiador Uy Fallé Fallé Sí Me explotó el de fuego Me explotó el de fuego Oh man Ya se me hizo ronda altísima acá Oh man ¿Por qué? ¿Por qué? No Una duda Siempre me pierdo en ese Algún tip No pues Es que es difícil bro Depende de lo que te toque Y la ronda Si te puedes llevar un cadáver ambulante Pues Va a hacer tu vida mucho más fácil Te diré Ni modo Toca Pasar de ronda y Probar suerte Ahí No, no, no No, no, no Que se recargue la tumba Por favor Vamos Dures Llevas cuatro games enseguida Cállate Cállate No, no Por favor Que no sea ronda especial Por favor Por favor Por favor No me cortes el rollo Ok Fino, fino, fino Siempre y cuando No salga el de fuego Creo que estamos bien A ver Órale rey Pilas Agua Agua gladiador Agua gladiador veneno Mi padre la plaga Mierda Agua gladiador veneno Agua gladiador veneno Agua gladiador veneno Agua gladiador veneno Choto Ok ¿Dónde está el padre de la plaga? ¿Dónde? Come on man Aquí está Vamos Listo Vamos Ya estuvo Listo Perfecto ¿Dónde más estás estremeando? Estoy estremeando también en Youtube Lo hicimos chicos Juntos lo hicimos chicos Muy bien El señor de la noche El señor de la noche A pro le enteas con el lado Andrés No da risa eso hermano Ok Te lo tengo que decir yo Porque te quiero Andrés No da risa esa vaina Comprende No da risa Ángel ¿Cómo estás? Ok Ahora tenemos que pegarle a esto Un bazookazo Y se va para arriba ya Que amable ¿Por qué los mapas de loco 4 No tienen camuflajes especiales Después de mejorar? Oh si tiene Esto está mejorado Y mira Tiene la diamante Si tiene loco ¿Qué dices? Que no te enteras Nos fuimos Nos fuimos Si a partir de ronda 20 Este juego se empieza a poner bien loco ya Liquidación Espera voy a probar Un momentito Por si acaso La verdad que estoy encerrado aquí No 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 Ay chamo Ay chamo Gente Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios No 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 Gente no No me Uy 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 Una huevona de leche Dios 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 mío Ya está Listo Una huevonada de leche Dios Oh my god guys Estuvo ¿no? Yo creo que ya le pegue a todas Ya le pegue a todas Hola Emerson ¿Cómo que mi vida? ¿Cómo que mi vida? Uy ya le pegue a todas ¿no? Buenas Bautista ¿Por qué no me sacas Y ya le pegue a todas? Ah Pues no A ese no No le pego bien Listo Ahora es que toca Lo del eléctrico ¿no? Apreté los cachetes El señor de la noche El señor de la noche Vamos a sacar adelante Este Iterek Iterek Uy mira La referencia al Titanic Gracias Me gusta el nuevo estilo Quita Uy Tenemos a otro lanzador de hachas No Bueno No me quiere dar La habilidad No importa Musa Con este ya Quería darle con la bazooka Porque es más fácil ¿no? Habla mano Todo fino Todo fino hermano Todo fino ¿Tú qué tal? Rompecontrol Somber Buenas noches Está viendo tu directo En TikTok Pero mejor viene a YouTube Te quiero mucho Ronnie Marroconi Marroconi Creo que Pundba Pundba Ok A matar por acá Está muy chido el Iterek Siempre te salen genial En los directos ¿En serio? Pandamos Qué amable Qué amable sujeto Qué buena vibra tienes ¿Está? Bien Scarlet Scarlet Rhodes Bien Hay otra liquidación David Bonilla El fan número uno Del Titanic David Gracias por ese Super chat Carnalito Cómo te quiero David De verdad Te quiero mucho hermano ¿Por quién vas a votar? Yo no voto Nel Hola Josalo Un saludo gigante ¿Qué tal gente? ¿Se completa o no? Ya no falta tanto Pero si hay un par de De pasos de Iterek Que están algo peludos Tienen Auch Máxima potencia Ay Está bien chido el efecto este Gracias querido David Ya Oh dios Ay ¿Se completó? ¿Qué se va a completar? ¿Alguien dijo Titanic? ¿Alguien dijo Titanic? El Titanic Quita Ah bueno Ah bueno ya se me cargó De todas maneras Perfecto Ya se me cargó eso Muy bien Muy bien No tenemos miedo Maldición Comienzo a volverme Despreocupada Coño es su madre No Hice la gaming Hice la gaming Hice la gaming Chicos me voy a caer Me voy a caer Como un soberano manquito No yo le voy a poner A la bazooka mejor Mi electricidad Y listo Voy a ser feliz Si el camo ese Es el de 115 Protéjanme granadas Protéjanme please Te mato Ahí está Ahora si Batio mortal Y ya va Ya va Ya va Que hay un pesao Ahí spameando en TikTok No Mira ese que puso Hola 40 veces No te voy a saludar Por pesao Por pesao Nel Es más Le damos ban a Mex Chicos ¿Qué opinan? Lo baneamos Lo mandamos al bote Dale perma Dice Hola Samuelito ¿Qué onda? Y sigue spameando Abuel loco ¿Pero por qué? ¿Por qué no cuenta? ¡Ay Dios! ¡Ay! ¿Listo? Sí Ok Se completó Baja instantánea Ah bueno De todas maneras Tenemos tres vidas ¿Saben? No es para estar alarmados Ni nada Vamos bien Vamos muy bien Muy muy bien El que spameaba Para afuera Sí Jürgen ¿Qué se pasó? Loco ¿Por qué pone tantas veces Hola Dios? ¿Alguna serie que recomiendo? Eh ¿Qué recomiende? Bueno Aparte de la de Fallout Que ya la viste bro Breaking Bad Better Call Saul La de Lost Prison Break Nueva Ahí sí no sé Bueno Hay una que se llama Dark Ozark También está chida Sí la había olvidado Ozark es buena Ozark Ven pa'cá Ven pa'cá Bien Me falta Una Nada más Sería la de acá Y listo Y completa Me quiero ver follow Pero no tengo Amazon Prime Y no está en otras páginas Ya saben Guiño guiño Debe estar Debe estar Debe estar Epa ¿La munición pa' cuándo? Sucio Sucio Viene el de lancha Cuidado Cuidado No dejen que se No Lo maté muy lejos Lo reventé demasiado lejos Dios Gaming Pira Ah Mírate Perdón XB en 97 Ya está No No está todavía No está Relajado En Cuevana 3 Creo que está Cuevana 3 Puntos Puntos Adicionales Hola Ashley Bienvenida Buenas noches No y lo malo De la plataforma Ahora de Amazon Es que como tiene anuncios Loco Ya me siento Como si estuviera en Cuevana Terrible Oye pero que ¿No se va a llenar esto? ¿O como? Listo Bueno gente Vamos a activar este paso Que me van a meter Una pela ¿Ok? Oh Dios Doble puntuación Doble puntuación Ya no Ay Dios Ay 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 Voy a perder aquí Shit Este paso La neta Güey Yo siempre lo tomaba Como que era muy fácil Pero A mi no se me da Eh A mi se me dificulta Un huevo Ay La clave es a que no salga de ahí Vamos Pa' afuera Pa' afuera Fucio Oh no Oh no Ay No Y esta reacción En cadena Pues ¿Te gusta la arma especial De este mapa? No No mucho Ay la nerfearon Bastante Epa Wow Está roto esto ¿No? No me pegues No te atrevas Uy ¿A qué hora sale el elefante? Aguanta Por favor ¿Cuántos tengo que matar? Dios ¿No me está contando? ¿Qué pedo güey? No me cuenta Ya Mira No Pero qué Qué pedo güey Ah Faltaban dos kills Nada más Ah ok Faltaban dos kills Y ya Y eso era todo Ah bueno Ah bueno Tintarín Pem 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 Loco Pero maté Demasiado Qué madres Pequeña caída No se preocupen Dentro del plan Dentro del presupuesto Relajamos Ya ya Tenemos todos los perks Ah bueno Pero ya va Yo así no voy a la guerra Con esta cantidad de munición Yo no puedo pelear así De todas maneras Ahora hay que conseguir El arma especial Chicos A ver Voy a Voy a irme para el inicio A ver si me regalas algo Saludos desde lo más Ok Iñaki Más viejo eso ¿Cuántos años tienes Iñaki? ¿Cuántos años tienes? No me van a dar nada ¿Verdad? No Ok Chicos ¿Qué procede? Estoy frito ¿Te gusta el arma especial De este mapa? No Ya te respondí que no Ángel Si te dije Pem Pem Chicos ¿Están preparados? Para terminar No me gustó que cambiaran Las bebidas de Prec Por poderes de dioses No Es que eso Lo hicieron en la historia Esta pues Eso no afecta nada A lo del éter Era para que estuviera Acorde A esta historia Ya No No Sandwich de mojón Saludos desde Barranquilla Saludos Saluditos Menos mal Gracias Julian Steven Un saludo para ti Un saludito Eso si es suerte El escudo ya lo tenemos Eres venezolano o mexicano Nací en Venezuela Vivía hasta los Hasta los 14 años allá Y en México llevo 17 años ya Imagínate Imagínate ¿Entiendes? ¿O no entiendes? A ver ¿Te puedes congelar? Gracias 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 No 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 Hola Aaron Bueno chicos Ya tenía la arma especial Y me la cambié ¿Qué procede? Papelón Ala Cuatro tiradas Cuatro tiradas Nomás Adiós ¿Quién me otro spammer? No Imposible Papus Imposible Estamos todo bien ahí Todo bien Y el sinvergüenza de Murdoch Diciendo que tenía que ir 35 y 40 No me mató eh Me mató ese papu Selección mexicana o venezolana Ninguna de los dos Real Madrid Real Madrid A ver a dónde Acá por acá Ya no spameas muy bien Aprendiste la lección Me alegra Acá hasta por abajo Vamos volando Volando Qué pena que perdimos el Quick Revive Loco La neta Chicos ya El arma especial Me tiene que salir Por lógica me la tiene que dar ¿No? Simón O también te diré Los homúnculos No me quejo Homúnculos Homúnculos Dios Dios Cordait Vamos Vamos Ok chicos Vamos a hacer ahora El paso este de los símbolos Y me quito el arma Esto otra vez Solo era para esto Ya, ya estuvo Ready 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 Hola tú Bienvenido Voy a ver a Richtofen TikToker Ese es el que baila ¿No? A más de uno Enamoró Dios mío No, yo creo que sí me voy a quedar Con el arma Esta Al menos por el paso Que vino ahorita Sí Sí o qué Sí o qué Ya Me pasé Acaso Vamos Vamos a hacer el penúltimo paso Antes de la postfight Eso sí Voy con la munición justita ¿No? No, a ver Gente Gente de YouTube Gente de TikTok Vamos a hacer un cambio de planes Me iba a ir con esta arma Pero no Nel Tu mapa favorito Blanco 4 Si es bueno ¿No? Me voy a ir con la escopeta Explosiva mejor Porque es que este escorpión Tiene muy poquitas balas Entonces ahorita En la parte de abajo No quiero que se me complique La vaina Vamos a comprar esta Eres parte de mi infancia Te quiero Jaime Te quiero Qué amable Listo La trench Ahí está Esta es la buena Hay algún easter egg Que no sepas los pasos Sí O sea por ejemplo De Infinite Warfare Sobre todo de World War Necesito refrescar algunos pasos Por ejemplo Del trono sombrío Yo lo llegué a hacer En solo el easter egg Pero no me acuerdo ahorita De los pasos Un poquito por ejemplo Me acuerdo de que tienes que Darle un arma al contrabandista De que tienes que matar A los zombies estos de fuego Que explotan Pero ya Cositas pequeñas pues A grandes rasgos No me acuerdo de todo ¿Alguna página para comprar La costra es más barato? En EVA o E2A No sé Cualquiera de las dos Pero no te creas Tienes que mirar bien Si el juego es compatible En tu país Para activarlo Por si acaso Ya está ¿no? Listo Ya estuvo Bueno Vamos a darle el paso entonces Esas páginas son confiables Yo he comprado en EVA Un montón de veces Un montón de veces Tiring Tiring Me falta algo Ya estamos Listo Les dures Les dures Por tu culpa me volví adicto A Call of Duty Zombie Que bueno Que alegra A ver es humilde Esta escopetita Gente Humildad Ah y después de cada etapa Recibo mi Maxamo ¿Verdad? Uy no Uy ya se Ya se activó La tumba nuevamente Vamos Chulada 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 Vamos Vamos ¿Qué opinas de que casi la mitad de espectadores No ha dejado su honorable like? Está feo la verdad Chicos Dejen su like ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no dejan su like? Pues Descansen en paz Afuera Ya va a su caso ¿no? Vamos Muy bien Muy bien ¿Hay chicles en BlackBoss4? Sí Ahí los tengo a la derecha ¿No ves? ¿No ves Henry? Epa ¿Y para cuándo el checkpoint? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pam parán Pam parán Tin 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 ¿Ya casi son 500 likes? Ok Ahora sí No porque ayer vendiste la partida de uno Todo fue culpa de Herbie Gabito Tú lo sabes El sapito Glug Glug De Herbie José Te miro desde los 12 Este año cumplo 20 ¡Hala! Iñaki Pero con el chiste ese que estabas haciendo De salud hasta lo más tal Parece que tenías 13 ¿Eh? No me cuadraba tu edad ahí Ahí está Maxamo Pero bueno Si eres un veterano ¿Morada en la noche? Claro ¿Qué hora hay? ¿No hay 41? Claro que hay morada Papá Lo que estamos de sobraba aquí Para morada Clarines Bueno yo voy a pasar lista Ya saben ¿Quién me va a acompañar en la morada? ¿Quién va a estar por allá? ¿Has hecho Deraizen en ronda 2? No, no, no Nunca me ha interesado hacerlo en ronda 2 Ten 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 Porque es que A mí lo que me interesa hacer en Deraizen Hoy en día Es los cuatro arcos bro No hacerlo en ronda 2 He duplicado zombies Sí, pero no para hacerlo en ronda 2 Y una vez me pasé duplicando zombies Tardé como 50 minutos Me pasé de ronda Mañana chambeo Suerte Uy 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 Perdón por gritar ¿Gritaste Francisco? ¿Cómo se duplican los zombies? ¿No te acuerdas? Yo subí un corto Con la trampa del inicio La que es una reja Con esa duplica zombie O sea, esa trampa en realidad No mata a los zombies Solo lo duplica Qué triste, ¿verdad? José Paz Ahora que me llegan No tarde por mi trabajo Bienvenido hermano Bueno Al menos hay trabajo, ¿no? El lado positivo Hay chamba Que es lo importante Bienvenido al directo Espero que te la pases muy bien por acá ¿Se escucha el control? ¿Se escucha? Ay no, casi Loco, casi desconecto el modem El cable del control Está aquí Casi desconecto el modem Loco Porque era ser gracioso Dios mío Que así hago el papelón Ay Dios ¿Qué tiene que se escuche? Sí, es que no puedo evitarlo Porque es el control de Xbox Que suena mucho Pero esos controles de play Mejor Son mejores Son mucho mejores Ya, ya, ¿no? Ok, siguiente oleada Vamos a la última Hola Legend Vamos bastante bien De hecho Hola Grayling Llegando tarde Por mi trabajo bajo Tu trabajo bajo Tu trabajo bajo Van a gastar Todas las balas Que se pueda ¿Ese Maxamo Se queda todo el tiempo ahí ¿O qué? ¿A poco? ¿A poco Cityling? ¿Qué dice? La gaming es como La sexta del Bar Es inevitable No, 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 no No digas eso No, el Barça No puede ganar a la sexta Eso sí, le tocó Un camino muy fácil Miguel, gracias por la rosita Solo que me preocupa Que le tocó Un camino de puro pecho frío Loco Empezando por el PSG Mira, te da Atlético Dormon Nah, huevo, nah Se me complica mucho La pelea final de Revelation En solo ¿Algún consejo? Hazte la máscara de Shadowman Ya yo subí Un corto de cómo hacerla Con esa, loco Vas a aguantar Un montón de golpes Y vas a poder dispararle Tranquilo a Shadowman Sin miedo a que te mate El Margo de un golpe Nada más O que te dejen rojito Y también O sea, si quieres usar chicles Llévate la Death Machine Y con esa lo atrapas A la primera Pan, pan, pan Pero la máscara de Shadowman Es la clave, loco El otro día lo hice, ¿no? Que no usé chicles, creo Y llevé la máscara de Shadowman Y iba relajado ¿Cuál es tu equipo mexicano de fútbol? Apoyo a Tigres Pero no es que veo Los partidos regularmente Pero Tigres es el que me cae mejor Los Tigres Fuera, fuera Ah, padrecito de la plaga Vamos a reventar con esto, ¿no? Aprovecha Dale, ya vimos que la habilidad está rota ¡Eh! ¿A dónde vas? Padre de la plaga ¿Qué haces? Ah, quisiera completar el reto, pa No, ya no, ya no, ya no Me matan, me matan por sapo ¡No! ¡No! ¡Fuera! No eres tú Soy yo Chicos ¿Lo completé o qué? Mande Sí, aquí está, mirá ¡Listo! Señoras y señores Nos podríamos ir para la pelea final ¿Viste? Pero no sé qué hacer, guacho No tenemos tantas balas ¿Qué hago? Vamos Gente, ¿nos vamos ya o qué? Nos vamos, nos vamos ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! Chale Gaming no me lee, chales Chales Pinche Gaming, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se enfoca en la partida En vez de lete, va? ¡Sucio! Gaming sucio Nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos Ronda 30 boss fight ¡Sí! Ahí está ¡Oh! Bueno, ya estamos Hola, Mase FIFA Vamos, bro Yo sé que tú puedes ganar De verdad Pero si de verdad creen Revienten el botón de like, chicos No pienso like Me doy la cabeza Con estos cascos, Dios Estoy muy cabezón Voy mucho al zombie de trajo Que solo lo haces en directo ¡Es el desafío final de la prueba! ¿Qué? Gabriel, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? What? No entendí Explícate Toma Panealo 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 y ya Esa es la respuesta Apaga, Vito Panealo No Yo sé lo que va a pasar aquí Me iban a meter en ver cerca, va? Uy Uy Oye Mi hermano me mandó una foto Hoy De algo bien God Ustedes saben El equipo mexicano Santos Laguna No lo conocen, ¿verdad? Pero bueno, no importa Ellos hicieron una colaboración Con Call of Duty Y sacaron una playera Con el logo de Speed Cola Mi hermano la vio Me mandó una foto Le dije que la comprara, güey Aunque sea ya talla chica No importa Si, bro La playera de Santos Laguna Con el Con Speed Cola Ahí, man Muy top O sea Esa es una colaboración Tan random Inesperada Pero existe Santos Laguna Y Speed Cola Mi equipo favorito A huevo El Santos es tu equipo favorito Toma Muy bien Si, Julián Está random eso Bueno Soy de donde es el equipo De Laguna Ah, mira Mira la vaina Y ya no Basta, tigritos Se viene el primer elefante Chicos Déjate venir Ya, ya viene Se escucha música épica Épico Épico ¿Cuántos elefantes son? Dos Ahí está Otra tanda de tigres ¿Y ahora? Fuera Chicos Cuando había dinero Cuando había presupuesto Jejeje Codzombie ¿Qué te pasó? Antes molabas Y luego me comparan Cold War Con esto No mames Bacala Fuchi Toma A la madre Iba a liquidar a ella ¿Eh? Uy Ay Ya no No Uy, uy, uy Voy, voy, voy Voy, voy Ay Dios En las nalgas Madres Ey, María Navarro Hoy se viene la morada Clarines Clarines Ya que no le estoy pegando En los puntos, va Uy En la panza, güey Voy en el ojo Por favor Listo Ok, ya Ya pasamos ese Hay que pegarle mejor, eh Me reventaron muy feo ahí Uff Uff Y recontra Uff Está leyendo el chat De otra plataforma Tranquilo No estoy leyendo ahorita nada Tranquilos Uff Gracias a todo el mundo Que está apoyando Gracias señoritos El guardián Fue derrotado Ajá El campeón De los nueves Dale banana A ese Gabriel Le doy banana Banana Para Gabriel Arale Uy 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 Ya, güey Ya, ya le rompí eso Vamos 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 Ay Tiene corazoncita El elefante No metes En la panza En la panza Vamos Me va a meter en berserker Me va a meter en berserker Te voy a matar ya Pégale Ah, GG Ok, un poquito frenético Pero ya, GG Vamos Si 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 Iteric 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 Completado Completado Si Jeje Jeje Completado muchachos Junto al DC Muchos Junto al DC Muchos Que bonita la bazuca Está más difícil en cooperativo Quizás en cooperativo Tiene más vida Pero si todos le dan a va a su caso Es lo mismo Completado Gente Ya saben lo que toca Después de acá Nos vamos para la morada Para Twitch ¿Me van a acompañar o no? Me van a acompañar Recuerden que mi canal de Twitch Se llama El Gaming Channel Y ahorita vamos para Esa plataforma Bastante bonita la morada También Le damos cariño Gracias a todo el mundo Que donó Los que comentaron Hoy la bomba De De Alexi Brutal Brutal Ahí les dejo mi canal De Twitch Y hermanito Gabriel Gracias por ese corazón Aquí está Amigos de Twitch Mi canal Gaming Channel Ok Se llama Novenignotum Brutal Brutal Me gustó eh Estuvo bueno el directo Creo ¿Qué opinan? Vamos a esperar Que termine la cinemática Obviamente Scarlett Libérenme Y la gaming ¿Y la gaming dónde está? Pues Hubo una caída Pero en general No hago gaming Chicos Soy God Estas se mueren Pero es como una alucinación Pero es como una alucinación Estaban fumando Una vaina rara Y estaban Vapeando Eres un sombrero Muy crack Ustedes son los cracks Chicos Gente Adiós Adiós